Bueno, venimos muy bien, venimos con una convocatoria que quizás nos venía sorprendiendo. La escuelita viene muy bien, pensábamos hasta este punto ya no tener tantos alumnos y nos dimos cuenta que había como muchas ganas de que los chicos integraban esta nueva disciplina que habíamos estado difundiendo, así que el balance es muy positivo hasta esta altura. Venimos preparando ya para el 1 de septiembre el torneo y bueno, venimos con los chicos, con Leo, con Made, venimos ya preguntando todos para que quede listo. La idea es tratar de superar un poco las expectativas. Bueno, los que quieran participar se tienen que comunicar con nosotros y bueno, nosotros los inscribimos. El torneo va a ser el 1 de septiembre, están todos invitados, no hay diferenciación de sexo ni edad, puede venir cualquier persona. Va a haber un buen servicio de buffet, si el día la entrada es libre y gratuita, así que no hay ningún costo, pueden acercarse con la reposera, el mate y para pasar un hermoso día y viene una disciplina que no es de una disciplina tradicional de la zona que se vea. Así que están todos cordialmente invitados aquí al Trevor del Tío. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!